¡Mi primo! ¿Y qué tiene? Que él siempre me trata mal. ¿Para casado seguir siendo obrero? Estoy trabajando, Rafael. No me molestes. Pasaba por acá y me di cuenta que nada ha cambiado. ¡Sos la vergüenza de toda la familia! Por lo menos me gano la vida dignamente. Rocco, contale. ¿Qué le cuento? ¿Qué cosa me tiene que contar? Que nos casamos, Rocco. Ah, nos casamos. Mirá si vos te vas a casar con este bomboncito. Ella es la dueña de la constructora, por ende, soy el nuevo dueño de toda la constructora. ¿Quién le querés mentir? Si seguís disfrazado de obrero pobre. Ay, porque él es muy humilde y siempre está ayudando a los trabajadores. Tendrías que aprender un poco de mí, Rafael. Yo no tengo nada que aprender de vos, sos un inútil y siempre lo vas a hacer. Andate, no quiero que me molestes. ¡No! Me quiero quedar acá a molestar. ¿Qué está pasando acá? ¿Quién sos vos? Yo soy Simón, el verdadero villano de esta serie. Yo soy el mejor villano de todas las series. Así que te pido que te retires. ¡No! Porque no voy a dejar que nadie maltrate a Rocco, solo lo hago yo. ¡No! ¡No! ¡Gracias!